El anime de Netflix My Daemon ha sido muy esperado por los fans, que ya esperan también con ansias una posible segunda temporada. La serie es de respetado Hirotaka Adachi y el estudio de animación tailandés El Guiglo, disculpen la pronunciación, con el director, también bastante conocido por su trabajo de terror y detective negro. Reuniéndolos a todos, es el primer anime completo que lanza esta casa productora, pero su trabajo anterior incluyó contribuciones como la de El Laodicea y Farman House. En cuanto a la historia, seguimos a Kento, un alumno de la escuela primaria que vive en Tokio, que ha encontrado un demonio llamado Ana, que descubre en un bosque. La serie está ambientada en un mundo posapocalíptico que ahora tiene que lidiar con demonios, criaturas nacidas de las consecuencias de un desastre nuclear. Ana es una de esas criaturas y el empático Kento la toma bajo su protección, pero ocurre una tragedia cuando la madre de Kento resulta herida en un accidente y la pareja debe encontrar una manera de intentar salvarla. Deben viajar a través de la tierra en una búsqueda para salvar a la madre de Kento y luchar contra las fuerzas oscuras que surgen contra ellos. La historia está lejos de terminar y solo alimenta aún más las especulaciones sobre una segunda temporada. Por lo tanto, hablemos tendido y bastante largo de todo lo que sabemos de esta segunda temporada. El gigante Netflix, el gigante streaming, tiene que confiar primero en los datos que recopila para ver si vale la pena o no una renovación. Uno de los factores principales es el costo de producir la serie en comparación con su audiencia. También dependen de los suscriptores que ven la serie y del tiempo que les lleva a hacer. Otro factor que consideran es si la gente regresa a la plataforma específicamente para ver una serie y también que tienden a ver primero los nuevos suscriptores. Por lo tanto, hay mucho que considerar antes de que se renueve y frustrantemente, Netflix no revela las cifras de audiencia de las series, lo que dificulta aún más la especulación, sobre todo como un anime y una serie como esta. Sin embargo, Netflix siempre está ampliando su biblioteca de anime, eso es bastante importante. Y My Demon es claramente un anime que estaba destinado a durar varias temporadas. Así que eso me da luz verde o me da esperanza. Si los fans lo aceptan y hay muchas direcciones diferentes que podría tomar la historia, desarrollando más del mundo, la historia y explorando más a fondo la relación entre demonios y humanos, creo que sin duda podemos ver mucho más de este universo a fondo. Por ahora, esperemos que haya otra serie, pero no tenemos noticias oficiales al respecto. Actualmente, en IMDB, el programa tiene una calificación de 7.9 sobre 10. La mayoría de los críticos elogian su animación y ritmo. También califican que es bastante convincente y afirman que es una experiencia visual única y atractiva para los fans del género del anime. La mayor parte del final gira en torno a Kento y sus amigos, tratando de descubrir cómo derrotar a un pandemonium arrasador que ha sido devuelto a la vida por el demonio de restauración. Los gobiernos de Estados Unidos y Japón acuerdan atacar con armas nucleares a la monstruosidad del tamaño de un Kaiju, antes de que cause demasiado daño, creando un dispositivo de tiempo para que los Edwes enfrenten la situación antes de ser destruidos. Dicho esto, ahora viene la pregunta más importante para muchos. ¿Cuándo llegará una segunda temporada? Como dije, de momento Netflix no ha dado un anuncio oficial o ha avisado renovar esta serie. Sin embargo, como mencioné, hay una luz al final del túnel en todo esto, ya que Netflix está aumentando su biblioteca de anime muy constantemente y ampliándola, ya que posiblemente creo que quieren competir directamente con Crunchyroll. Por lo tanto, es bastante seguro asumir que habrá una segunda temporada de esta historia que se ve a todas luces, que tiene una intención muy clara de continuar. Pero entonces, ¿cuándo va a llegar? Muy seguramente, esta clase de producciones tardan un poco más de lo habitual que otro tipo de producciones de carne y hueso de Netflix. Así que seguramente, la serie llegaría a mitades del año 2025, si tenemos suerte, igual a inicios del año 2025. Pero de momento, dime tú qué opinas de este anime, qué te gustó, qué no te gustó. No olvides suscribirte y nos vemos hasta otro video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas, te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.